Vamos a hablar del número uno, a nivel internacional, porque a nivel nacional lo tenemos acá. Vamos a hablar de Ricky Martin, que en este caso hizo un posteo. Sí, Ramos. Ramos sí, se hace cargo, se está empezando a hacer cargo. Y eso es muy importante. Bueno, Ricky Martin que hizo una reflexión en sus redes sociales en el Día del Orgullo, Día Internacional del Orgullo, y dijo, no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. Y esto tiene que ver con que el cantante hace pocos días publicó una foto con su marido, son estas fotos que hicieron especialmente para una revista, justamente en el mes del orgullo. Bueno, un montón de personas lo criticaron, publicaron mensajes despectivos, lo dejaron de seguir. Obviamente lo que Ricky Martin dice es, a mí no me importa la cantidad de seguidores, me importa el mensaje que hay detrás de esto, y hablaba de los prejuicios. ¿Por qué lo cuestionó? Y porque todavía, evidentemente, hay muchas personas retrógradas. El tema de su pareja es recontra conocido. Sí, pero vos sabés que justamente, ayer en el Día Internacional del Orgullo, él quiso hacer esta reflexión como mostrando que todavía a nivel global, falta mucho, mucho trabajo para hacer. Entonces, él justamente así hincapié en esto. Primero, que hacer esa sesión de fotos para la revista fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo, decía Ricky Martin. Por otro lado, dice, un número grande de personas decidieron dejar de seguirnos y comentar de manera despectiva. Es lo que le preocupa a él, es el mensaje que hay detrás de esta decisión, es lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años atrás, antes de compartir públicamente mi orientación sexual. Bueno, un mensaje recontra profundo, pero en un momento pone esto, que me parece importante, lo que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados, entre otras cosas. Y justamente así hincapié en esto que decía al principio, no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. Ahí está el foco, ¿no? En la falta de educación que todavía hay con este tipo de temas. Bien, ahí está, siempre él da la nota, ¿no? Sí, sí, bien. Bien, muy bien.